Bueno, esta tigrita es nacida de la misma madre que la otra vez vieron, un tigrito blanco. Tiene cinco días nacida, nació con un peso casi de dos libras y media. Actualmente lo mantiene y pues dado que la madre no produció mucha leche, no obtuvo el suficiente calostro para alimentarla, se tomó la decisión de retirarla para salvarle la vida. Pues uno siempre trata de hacer eso para salvaguardarlo, pero esperamos que ella asimile también la manipulación y la leche artificial que se le está dando a esta cría. La madre y el padre de estos tigres fueron rescatados de un circo que los abandonó en Diriambas aproximadamente unos cuatro años. Ya sabemos que la vida de estos animales no es fácil. Desde su etapa de infancia hasta la madurez sexual o un adulto pues tiene consecuencias. Una mala alimentación, un chequeo no recomendado, como decimos, de estar constantemente con su salud va a influir en muchas cosas. Pues lastimosamente esta hembra ya los había presentado dos abortos, el cual una vez que ingresó aquí se le puso tratamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!